Ser una mujer elegante no se basa en tener ropas caras y accesorios de marcas de lujo, sino es el equivalente de buena educación, actitud y buen gusto, lo cual se refleja en el modo en el que actuamos cada día. No es un estilo de vida que todos desean seguir, pero sí que todos pueden alcanzar si se lo proponen. Dicho esto, a continuación te muestro los 10 secretos que te ayudarán a convertirte en una mujer elegante y sofisticada a partir de hoy. Perfecciona tu lenguaje. Una mujer elegante es culta, educada e inteligente, y por ello se expresa de forma excepcional. Las malas palabras, las groserías y el gritar a los demás no es típico de una dama sofisticada. Al contrario, las personas elegantes siempre tienen un tema de conversación interesante, poseen un amplio vocabulario, utilizan la gramática de forma adecuada y hablan de forma clara, con educación y amabilidad todo el tiempo, independientemente de la situación en la que se encuentren. Modo de pensar. La elegancia no se resume en tener un exterior impecable, sino de tener una mente cultivada. Lo que llevas puesto no muestra exclusivamente qué tan elegante eres. Es tu comportamiento, tu forma de hablar, tu cultura, el modo en el que tratas a los demás, lo que te definirá como una verdadera dama. Ten excelentes modales. Una verdadera dama siempre mostrará excelentes modales. La cortesía y amabilidad con todas las personas que te rodean son fundamentales, sin importar si lo merecen o no. Se trata simplemente de mantener buenos modales hasta en las peores circunstancias. Eso es lo que define el verdadero carácter de la elegancia. Viste con básicos y prendas atemporales. En nuestro armario nunca deben faltar esas prendas básicas y atemporales que siempre logran que nuestro outfit luzca refinado. Me refiero a las camisas blancas, los blazers, los pantalones de vestir, las faldas midi en forma de A y demás prendas que nunca pasan de moda. Apuesta por colores neutrales como el blanco, el beige y el negro para que puedas combinarlas de varias formas. También es imprescindible que luzcan impecables respecto al color y la presentación para alcanzar ese look sofisticado que buscamos. Haz uso de los accesorios. Cuando de estilo se trata, no podemos dejar de mencionar los accesorios. ¿Has notado que las mujeres elegantes siempre llevan al menos un accesorio que resalta su feminidad y estilo personal? Estos elementos ayudan a elevar un outfit básico y a convertirlo en uno sofisticado. Puede ser un cinturón, una bolsa, joyas, unos zapatos o una bufanda que resalten tu originalidad y buen gusto. Asegúrate de elegir accesorios que te hagan sentir segura y especial, para lucir espectacular todo el tiempo. Aroma excepcional. Una dama elegante reconoce la importancia de tener un aroma único y sofisticado. Por eso, asegúrate de elegir perfumes con aromas clave que demuestren tu personalidad y eleven tu belleza de adentro hacia afuera. Pues recuerda que es el accesorio invisible que viste a toda mujer elegante. En la descripción de este video te dejaré varios de los perfumes favoritos de toda dama refinada. Luce un cabello de ensueño. Una dama elegante se asegura de siempre tener un cabello limpio, hidratado y brillante. Corta periódicamente las puntas maltratadas para que luzcas una melena bien cuidada. El color o el arco que elijas no es importante, siempre y cuando cuides el aspecto de tu cabello. Tacones. Si bien adoramos los tenis y las sandalias por su comodidad, ningún accesorio marca tanto la diferencia en una dama como en los tacones. Generalmente, las mujeres elegantes apuestan por tacones cerrados como los estiletos en colores neutrales para poder combinarlos con varios outfits. Intenta conocer cosas nuevas siempre. Una persona elegante siempre quiere descubrir cosas nuevas. Aprender sobre otras culturas del mundo, leer y acercarse a su mejor versión son tareas indispensables para toda dama. Esto la hace muy interesante ante los demás y demuestra su gran cultura y conocimiento. Atributos elementales de toda mujer elegante. Perfecciona tu postura. Tu postura influye enormemente en la manera en la que te perciben los demás. Es por ello que debes mantener siempre tu columna recta y la cabeza en alto, para mostrar tu seguridad en ti misma. Este tip es aplicado por toda mujer elegante sin excepción alguna. Consejos extra. Lee tantos libros y periódicos reconocidos como sea posible para mejorar tu vocabulario y aprender sobre diferentes culturas. Aprende al menos un segundo idioma. Ejercítate mínimo dos veces por semana para mantenerte en forma y sentirte genial contigo misma. Esto influirá en tu seguridad y amor propio como no imaginas. Si te gustó el video por favor déjame un like y suscríbete al canal para ver más contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.